Queremos saludar en la línea telefónica al ingeniero David Duque, quien es especialista en estos temas de medio ambiente, cambio climático. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la llamada, porque queremos hablar acerca de los impactos. Nos imaginamos han sido positivos, porque hablar de que en el caso de México, por lo menos unas 50 o 60 millones de personas dejaron de movilizarse, seguro tuvo algún efecto para la naturaleza. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues mira, partiendo desde la pregunta, si realmente el COVID está ayudando al cambio climático, pues todos desde nuestra casa estamos pensando que estamos ayudando ahora al planeta en no estar saliendo, movilizándose, y se ha visto reflejado totalmente en nuestras ciudades, ya que las vemos totalmente limpias. Tenemos el caso de Venecia, que bueno, animales han regresado a estas ciudades y creemos que hemos hecho demasiado por el planeta, pero la verdad es que todavía nos falta mucho camino y sobre todo hoy, que es el Día de la Tierra, recordar que estamos viviendo una etapa de cambio climático y que debemos de hacer todo lo posible para detener este cambio. Entonces, las ciudades solamente han disminuido el 17% de todas las emisiones que se generaban normalmente. Sin embargo, creo que estamos en una etapa de transición y que podemos hacer mucho más para apoyar a lo que es el cambio climático. 17%, pues entonces no son los resultados que uno pensaría, ¿no?, a partir de que se dejó de dar toda esta movilidad. Nos comentabas el ejemplo de Venecia, también aquí lo hemos visto con algunas playas en donde se aprecia un mar absolutamente distinto a cuando llegamos todos los vacacionistas, lo observamos en Acapulco, lo hemos visto también en otros lugares. ¿Qué se tiene que hacer ahora, David? Porque hablar de una nueva normalidad también implica que por parte de los gobiernos se puedan mejorar ciertas acciones en base a los resultados que se vieron durante este tiempo de confinamiento. Así es, ahora que apagamos motores y que realmente nos estamos tomando un respiro para repensar y sobre todo ver que simplemente con unos meses es cómo la naturaleza ha recobrado esta vitalidad que tenía en nuestras playas o en nuestros ecosistemas mexicanos. Entonces, creo que debemos exigir a las autoridades el acuerdo de políticas sostenibles, ya que actualmente no es posible parar de golpe toda la economía como lo hizo el COVID. Sin embargo, nos sirvió como para ver de una manera proyectada cómo realmente sería si las políticas internacionales aplicadas al medio ambiente se llevaran a cabo. Yo quise que pusiéramos... Sí, sí, no te interrumpo. No, México está dentro del Acuerdo de París, Entonces, debemos acatarnos todos los países que quedaron para reducir las emisiones al 35% para el 2024. Esta es nuestra meta. Quisiera que reflexionáramos un poco en torno a ejemplos, ejemplos de las afectaciones que tenemos por el cambio climático. ¿Qué nos puede decir para que todos tengamos muy en mente? Porque a veces decimos, mira, es que está lloviendo en diferentes momentos a lo habitual, es que tenemos más incendios. Pero realmente por parte de los expertos como tú, ¿cuáles serían estos ejemplos de que existe el calentamiento global y que tenemos que hacer algo para detenerlo? Bueno, simplemente ya no tenemos unas estaciones marcadas como lo era antes. Podemos preguntarle a cualquiera de nuestros abuelos o a nuestros padres cómo ellos vivían estas estaciones muy marcadas, sobre todo en México, que teníamos el inicio de temporada de lluvias y ahora es totalmente impredecible. Ya no sabemos si este año va a ser el más caluroso, como ha venido siendo cada año desde el 2012. Cada año ha batido récord como ser el año más caluroso. También los huracanes han cobrado fuerza, bueno, inimaginable, porque han pasado, la mayoría ya ha sido categoría 5. Entonces, lo más marcado es esta disparidad en las estaciones del año de nuestro país. Y también, bueno, tenemos un efecto llamado bomba de lluvia, que afecta normalmente a las ciudades, porque las ciudades hacen un efecto isla, isla de calor. Entonces, la nube que va pasando, de repente, se topa con esta isla de calor y descarga de manera súbita cantidad de agua inimaginable. O sea, por eso tenemos las inundaciones en las ciudades que han afectado demasiado a la población, sobre todo a la población que vive en áreas de riesgo de inundación. Desde tu óptica, ¿qué tendría que hacerse por parte de los gobiernos, si no hablemos solamente del Estado mexicano, sino en general de los estados de la República, de las entidades federativas y también de los municipios? Y por otra parte, ¿qué tenemos que hacer nosotros, como ciudadanos preocupados por el medio ambiente, David? Bueno, como ciudadanos podemos cambiar nuestros hábitos. Simplemente ser unos consumidores responsables y exigir a las empresas que sean unas empresas socialmente responsables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tú cuando vayas a comprar tu canasta básica, pues te fijes que realmente sean productos, ya sean reciclados, o también, sobre todo, incentivar a la economía local, ya que el transporte es el mayor aportador de emisiones para el cambio climático. Entonces, si nosotros consumimos local, ayudamos a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, y también reducimos el impacto del cambio climático. En materia más estatal, es exigir a nuestros gobernantes o a los tomadores de decisiones unas leyes más estrictas sobre ambientales. Sobre todo en la legislación, bueno, tenemos el caso ahora de la energía eléctrica, que han favorecido más a las energías fósiles y no han optado por las energías renovables, lo que está haciendo todo el mundo. México solamente está consumiendo del 6 al 7% de la energía renovable, mientras que otros países ya en vías de desarrollo tienen hasta el 30%. Imagínate qué tan atrás estamos como nación. Un poco rezagados, sin duda, y pues lo que se requiere es mucho compromiso por parte de todos. Muchas gracias por tomarnos la llamada, y pues ahí están. Realmente hemos generado algunos impactos a partir del confinamiento, pero falta muchísimo, y con ese mensaje tenemos que quedarnos, ¿no? Muchas gracias a ti, Michelle, y bueno, hoy es el Día del Medio Ambiente, así es que todos tomemos conciencia sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Muchas gracias, gracias por tomarnos la llamada, que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!